Tengo dos mesesitos en cuenta. Resulta que había alguien que se enteró de la noticia. Estabamos en ese deber de contarles si queríamos, claro está. Pero entonces estaban viéndole el morbo del... Es que señorita César, es que no puede quedar embarazada, es que es un problema. Entonces pues yo me comuniqué ante el Comité de Belleza del Departamento del César y la verdad es que la respuesta fue bastante positiva por parte de la Presidenta del Comité donde me decía, Kathleen, tú nos representaste muy bien en el Concurso Nacional de Belleza. Se presentó esta gran oportunidad en tu vida, maravilloso, te felicitamos. Kathleen, muchos se están preguntando si vas a poder entregar la corona. No, claro que no. El Comité del Departamento del César se encarga de hacer eso. Pero voy a asistir al evento porque la verdad es algo que a mí me mata, que me encanta. Ahí voy a estar. Dentro de nuestros planes, si estaba un bebé, está en nuestros planes casarnos. Todos conformar ya una familia, ya eso era lo que yo estaba viendo. Ya este es el punto que voy. De que también me parece como importante porque hay personas que tomaron muy mal la noticia de que la embarré, dañen mi futuro. Que porque resulta que la experiencia y los clientes del Concurso Nacional de Belleza me dejó mucha enseñanza, las cuales no me dieron más ganas de ir a otros meñados porque ya viví en carne propia lo que se siente, el sacrificio. Voy a montar mi empresa, porque está en mi proyecto, dentro del proyecto de vida que era mi meta a largo plazo, porque era conformar una familia y tener hijos porque es lo que una mujer quiere. Y entonces encontré esta persona que ya la conocía, ¿verdad? Y conocía ese corazón tan bondadoso, un hombre entregado a Dios, amoroso, que me apoya en todo, que está feliz, feliz de tenerme. Ya tengo un mes de estar aquí en el municipio y me siento súper contenta porque la verdad la gente me ha acogido.